De gloria en gloria usted es transformado La Biblia dice por lo tanto nosotros todos Mirando a cara a cara como en un espejo A cara descubierta como en un espejo La gloria de Dios somos transformados de gloria en gloria En una misma imagen como por su espíritu En la imagen de Cristo La idea es que usted mire a Cristo y cada día sea más como Cristo Con más fe, con más gracia, con más unción, con más bendición Más bendecido y más bendecidor de otros, amén Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema muy importante Se habla poco y hay que hablarlo, amén Y vamos a dar bastantes reflexiones Y lo va a invitar a que reflexione conmigo Acerca de la importancia Del principio Y del poder De la lealtad Vamos a hablar del principio Y el poder de la lealtad Cuánto Beneficio nos trae la lealtad Y a veces no escuchamos Acerca de esto A lo mejor lo convertimos en una serie Quién sabe Vamos a orar que Dios nos hable Cierre sus ojos Y le oramos a Dios Padre Ponemos en tus manos este tiempo Declaramos que tú nos hablas Que nuestra vida jamás será igual Será mejor Que tu palabra cae en buena tierra Y que damos fruto al 30, 60, al 100 por 1 Que no somos solo oidores Somos hacedores de tu palabra Revelanos lo que es la lealtad Revelanos su importancia Y su poder Su bendición Señor Sobre nuestras vidas Ayúdanos a ser fieles Hasta la muerte Y tú danos la corona de la vida Ayúdanos a ser leales Ayúdanos a entender Señor La bendición de la lealtad Padre te lo pedimos Y declaramos esa gracia En todos nosotros En el nombre precioso De Cristo Jesús Amén Y amén Saluda a su hermano Dele una sonrisa Antes de abrir su Biblia Dígale que bueno que venites Te ves bien Muy bien Ahora quiero invitarle Para que abra conmigo Su Biblia en Malaquías Malaquías Capítulo 2 Versos 10 al 16 Como la mayoría ya se sentó Acábense de sentar todos Dios los perdone Malaquías capítulo 2 Versos 10 al 16 Es el último libro del Antiguo Testamento Por lo tanto está antes del Nuevo Testamento O sea antes de Mateo Malaquías capítulo 2 O 3 Que le dije Malaquías capítulo 2 Versos 10 al 16 Si usted lo tiene dice I got it pastor Muy bien Recuerde el tema es El principio y poder de La lealtad Vamos a ver Reflexiones de impacto Sobre la lealtad Estamos escribiendo Un libro de solo reflexiones De su servidor Y esto es parte De lo que estamos escribiendo Y son muchos quotes Muchas notas personales Acerca de la lealtad Malaquías 2 Dice así No tenemos todos un mismo padre Pregunta El profeta Malaquías No tenemos todos un mismo padre No nos ha creado Un mismo Dios Porque pues Nos portamos Deslealmente El uno Con el otro Hello O sea la biblia Comienza diciéndonos Hey come on Bueno no lo dice en inglés Verdad tampoco dice Come on Pero algo así Por el estilo Como que el profeta El Espíritu Santo Hace unas preguntas Como llamándonos A reflexionar Siempre hay Hay preguntas Cuya respuesta No es solicitada Sino simplemente Nos Piden que Reflexionemos Al respecto En otras palabras No nos pide la respuesta Nos pide más bien Que reflexionemos Y aquí El profeta Malaquías Comienza Haciendo preguntas De reflexión Y comienza diciendo Come on Bueno no dice Come on Ya les dije Pero así como diciendo Come on Tenemos al mismo Papá Somos hermanos Los unos de los otros Dios nos creó A todos Cuando ya recibimos A Cristo Como nuestro Señor Y Salvador La biblia dice Que fuimos adoptados Hijos suyos Si tenemos Un mismo Padre Si tenemos Un mismo Dios Pregunta Nuestro Señor Jesucristo Porque Teniendo un mismo Padre Nos portamos Desleales El uno Con el otro Como diciendo La deslealtad La deslealtad Es un problema Generalizado No es que le pasa A algunos si A otros no Sino que en general Hay deslealtad Por todos lados Como diciendo Eso no debería Ser así No debería De haber Deslealtad En la familia No debería De haber Deslealtad En el matrimonio Ni deslealtad Con los hijos Ni de los padres A los hijos Ni de los hijos A los padres No debería Haber deslealtad En la iglesia Ni de los pastores A los miembros Ni de los miembros A los pastores Ni de un hermano Con otro hermano Dentro de la iglesia No debería De haber deslealtad En el trabajo Ni de los patrones Con los empleados Ni de los patrones Con los empleados Ni de los empleados Entre sí mismos No debería De haber Deslealtad Unos Con otros Así es de que El Señor A través del profeta Malaquías Por medio Del Espíritu Santo Comienza Preguntándonos Porque si tienen Un mismo padre Y un mismo Dios Son desleales Los unos Con los otros Verso 11 Prevaricó Judá Y en Israel Y en Jerusalén Se han cometido Abominación Porque Judá Ha profanado El santuario De Jehová Que él amó Y se casó Con hija De Dios Extraño Como diciendo La casa De Dios El santuario De Dios Fue profanado Porque El pueblo Se estaba Casando Con gente Que no tenía Temor De Dios Con gente Que no buscaba Dios Y en esas Uniones Según la palabra Estaban profanando La casa De Dios Sigue Sigue diciendo Jehová Cortará De las tiendas De Jacob Al hombre Que hiciera Esto Al que Vela y al que Responde Y al que Ofrece Ofrenda A Jehová De los ejércitos Y esta Otra vez Haréis Cubrir El altar De Jehová De lágrimas De llanto Y de clamor Así que no Miraré más A la ofrenda Para aceptarla Con gusto De vuestra mano Como que esta Situación Había Molestado El corazón De Dios Y por medio Del profeta Le habla Al pueblo Y le Revela Que ahora Debido a lo Que había sucedido De la deslealtad Del hombre Con sus propias Mujeres Dejando sus Mujeres Y yéndose A buscar Mujeres Que no Conocían De Dios Dios Advierte Y dice Por lo tanto No miraré Otra vez Con gusto Sus ofrendas Sigue diciendo Verso 14 Más diréis Por qué Porque Jehová Ha atestiguado Entre ti Y la mujer De tu juventud Contra la cual Has sido Desleal Siendo ella Tu compañera Y la mujer De tu pacto Como Como que si Alguien finge Demencia Y dice Pero por qué Que hice Dios dice Porque yo Atestigo Entre ti Y la mujer De tu pacto La mujer De tu juventud Que tú fuiste Desleal Con ella Que la dejaste Por ir Donde no debías Oiga hace rato Que no veía La iglesia Tan seria Verso 15 No hizo Él Uno Habiendo en él Abundancia De espíritu Y por qué Uno Porque buscaba Una descendencia Para Dios Cuando dice No hizo Él Uno Habla De Adán Y Eva Dejará El hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y serán Una sola carne Para Dios El matrimonio No son Dios Dos son uno Y dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Hizo pues Dios Al hombre A su imagen Conforme a su semejanza Varón Y hembra Los creo La imagen Y la semejanza De Dios No son dos Son uno Hombre Y mujer Son uno Y dice Que Dios Teniendo abundancia De espíritu No hizo dos Hizo uno Porque cuando Vio la unión De Adán Y Eva Que sacó A Eva De la costilla Y la entregó A su mujer A su esposo A Adán Dios le dijo Serán una sola carne Así es de que Dios Teniendo abundancia De espíritu No hizo dos Sino hizo uno Y por qué uno Dice Porque buscaba Una descendencia Para ser Hizo uno Porque dijo De este uno Viene una descendencia No necesitaba más De allí Venía la descendencia Seguimos en el verso 15 Guardaos pues En vuestro espíritu Dice el Señor Y no seáis Desleales Con la mujer De vuestra juventud Ya va La tercera vez Que utiliza Este pasaje La palabra Desleal Verso 16 Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho Que Él Aborrece El repudio Que viene siendo Divorcio Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho Que Él Aborrece El divorcio El divorcio No es algo Que a Dios Le agrade No crean Que Dios Bajo ninguna Situación Va a ver El divorcio Como diciendo Wow Que bien hijo No La Biblia Dice que Dios Aborrece El repudio El divorcio Y al que cubre De iniquidad Su vestido Dos cosas Aborrece Dios El divorcio Y el adulterio Cuando dice Y al que cubre De iniquidad Su vestido Está hablando Del que está Casado Y se divorcia Y del que está Casado Y adultera El adulterio Bajo ninguna Causa Es justificable Ante los ojos De Dios Dios Aborrece El adulterio Que el diablo Nunca Le engañe Bajo ninguna Causa Pensando Que Dios Está de acuerdo Ni con el divorcio Ni con el adulterio Para mí Sería mucho Que el diablo Ciegue los ojos De una persona Se atreva A venir A mi oficina Y que me diga Voy a dejar A mi esposa Me voy a ir Con otra Y siento paz Y yo creo Que es de Dios Porque yo creo Que la primera No era Yo creo Que esta es la buena Cuando me dijo Eso yo dije Oh my god Esta persona Está pero ciega Porque eso No está De acuerdo A la palabra De Dios La biblia Dice que si Aún un ángel Bajara Y les presentara Un evangelio Diferente Al que Se predicó En la palabra El tal Se ha tenido Por anatema Por maldito Delante de Dios Así es de que Cómo podemos ir Contra los principios Más elementales De la palabra De Dios Solamente Estando Enseguecidos Yo declaro En impacto De fe Que nuestros ojos Y nuestros sentidos Espirituales Están despiertos Que no permitimos Que el diablo Venga A engañarnos Porque si engaña No lo hace Para bendecirte Cuando el diablo Engaña Engaña Para hurtar Matar Y destruir Termina diciendo Verso 16 Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho Que él Aborrece El repudio Otra vez El adulterio O la fornicación O El divorcio Y al que Cubre De iniquidad Su vestido Dijo Jehová De los ejércitos Guardaos Pues en Vuestro Espíritu Guardaos Pues En Vuestro Espíritu Y no Seáis Desleales Cuarta Vez La palabra Desleal Dios Quiere Que nosotros Aprendamos A ser Leales Y no Desleales Todo lo que La Biblia Enseña Y todo lo que Dios enseña Lo enseña Para nuestro Bien Nunca Es para Que vivamos Peor Siempre Es para Que vivamos Mejor Cuando la Biblia Nos enseña Y pone Por ahí Una barrera Y nos dice No pases De esta Barrera No lo dice Por restringirnos Nos dice Porque después De esa barrera Está el precipicio Y hay gente Que no Se conforma Con lo que Dios dice Quieren Experimentarlo Y los jóvenes Dicen En mi vida Let me try Y ellos dicen Como tú Ya viviste Tu vida Ahora yo Quiero vivir La mía Lo que no saben Es que los papás Les dicen Porque ellos Ya se estrellaron Y no quieren Que sus hijos Se estrellen Y a veces Los hijos Necios Dicen Hazte un lado Yo voy Para allá Y se van Suelo Claro Esos jóvenes No vinieron Hoy Hoy hay puro Joven Valiente Violento Que tiene Temor de Dios Que ama a Dios Que sirve a Dios Que es obediente Que no es rebelde Que es leal A sus padres Amén Cuando la Biblia Nos enseña Acerca de la deslealtad Y nos dice Que no seamos desleales Es porque quiere Protegernos Y quiere bendecirnos Y termina diciendo Que nuestro espíritu Nosotros lo guardemos Leal Yo quiero creer Que hoy Dios Imparte lealtad A la iglesia Impacto de fe Que hoy Dios Nos habla Y nos revela La lealtad Y que tomamos El principio El valor De la lealtad La lealtad Es uno de los valores Que muchas veces No entendemos Hoy quiero dar Algunas reflexiones Para que usted Piense conmigo Acerca de la lealtad Porque de seguro Va a bendecir Su matrimonio De seguro Va a bendecir Sus hijos De seguro Va a bendecir Su empresa De seguro Va a bendecir Su ministerio De seguro Va a bendecir Sus generaciones Su vida jamás Será igual Será mejor Para la gloria De Dios Dios Lo va a empoderar Para ser una persona Leal Y por lo tanto Una persona Bendecida Y protegida De parte de Dios Comencemos Viendo Acerca de la lealtad Su impacto El impacto De la lealtad En las relaciones Piense conmigo Acerca de la lealtad Y le suelto Y le suelto Algunas reflexiones El principio Y poder De la lealtad Es el fundamento Y el sustento De toda relación Sana Y duradera Piense conmigo El principio Y el poder De la lealtad Es el fundamento Y el sustento De toda relación Sana Y duradera Sin lealtad Las relaciones No duran En cuanto Comienza La deslealtad Comienzan Los celos Las sospechas Las traiciones Las heridas Las ofensas Las desilusiones Los desencantos Porque una persona Desleal Lo único que hace Es traicionar A la persona Que lo ama Y cuando la traición Eso causa Ofensas Heridas Desilusiones Desencantos Desánimos Y fracturaciones En la relación La relación Se fractura Por la deslealtad Si queremos Relaciones Que duren Y que estén Sanas Necesitamos Aprender a ser Leales El marido Tiene que aprender A ser leal Con la esposa Y la esposa Tiene que aprender A ser leal Con el marido Aunque este pasaje Habla de los maridos Que habían sido Desleales Con sus esposas Perfectamente También se puede Aplicar A las esposas Que son desleales Con sus maridos Es más En este país He encontrado Más adulterio De mujeres Que de hombres I'm sorry Con excuse me Pero me han llegado A la oficina Más casos De mujeres De mujeres Que se han ido Que de hombres Que se han ido Las razones Que usted Quiera Las situaciones Que usted Quiera Pero pasa Claro El hombre Va a tener Sus razones Y la mujer Va a tener Sus razones Pero nunca Una razón Va a justificar La injusticia Lo que está mal Es indefendible No puede Defender Al diablo Algunos Quieren ser Abogados Del diablo El diablo Está mal Es mentiroso Y padre De mentira Y tiene un solo fin El lago Que arde Con fuego Y azufre Hay casos Que no se pueden Defender Y lo que está mal No lo puede Defender No puede Justificarse Lo que está mal Lo que está mal Está mal Y punto Lo que está bien Está bien Y punto Amén Pastor Si queremos Relaciones Sanas Tenemos que Ser leales Si queremos Que la relación Dure Necesitamos Ser Leales El que abre La puerta A la deslealtad Abre la puerta A la desilusión Y a la destrucción De la relación La base De la relación Es la lealtad La lealtad Es la que sustenta El matrimonio A los hijos Y a la sociedad En general Es otra 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 reflexión La lealtad Sustenta El matrimonio Sustenta Los hijos Y sustenta La sociedad En general La sociedad No tiene Base De ser Si los Nuestras autoridades No son leales No son leales Y no cumplen Lo que prometen La sociedad Se empieza a corroer Si no hay justicia Si no hay lealtad Si no se cumple Lo que se dice Porque deslealtad Es mentira Deslealtad Es traición Deslealtad Es desobediencia Deslealtad Es hipocresía Si queremos Una sociedad Que se sostenga Se va a sostener En la verdad Se va a sostener En la lealtad Si queremos Un matrimonio Que se sostenga Tiene que haber verdad Tiene que haber lealtad Tiene que haber confianza Tiene que haber amor De lo contrario Esa familia No puede sostentarse Porque hay familias Que han sufrido Tanto Porque hay hijos Que han sufrido Tanto Porque familias Se han separado Porque se han vuelto A juntar Porque se han vuelto A separar Porque se han vuelto A juntar Porque siguen Sufriendo Muchas Personas Van a contestar Lo mismo Me fue infiel Empezó a hablar Mal de mí Me sentí rechazada Me sentí rechazado Me sentí indigno Sentía que Era un infierno Mi hogar Hay personas Cuyos hogares No son un cielo Son un infierno Claro No aquí hermanos Estoy hablando De los que no vinieron Aquí cada hogar Es un cielo Ahí en cuanto Usted llega Voy a mi casita Linda Gloria Dios Aleluya Usted no está pensando Y voy a llegar ahí Ahorita me van a Dar un Sermón Marca Acme Hello La lealtad Es la base De la sociedad Del matrimonio Y de los hijos La lealtad Y las relaciones Son básicas Es decir Si hay lealtad Hay buena relación Si no hay lealtad Hay mala relación No hay esperanza Para la familia Sin que esté presente El ingrediente De la lealtad Necesitamos lealtad En las familias Necesitamos madres Que sean leales Con sus hijos Que pase lo que pase La madre Siga diciendo Hija Hijo Cuentas conmigo Necesitamos padres Que le digan a los hijos Hijos Cuentas conmigo Ser leal Es no dar la espalda Ser leal Es guardar El corazón Y cuidar la espalda Una persona leal Está guardando Su corazón Hay padres Que están súper Ofendidos Con sus hijos Y hay hijos Que están ofendidos Con sus padres Cuando entra la ofensa Se va la lealtad Una persona leal Tiene su corazón sano La diferencia Entre la fidelidad Y la lealtad Ya que muchos La confunden Algunos piensan Que es lo mismo Pero la fidelidad Es permanecer Fiel En el matrimonio Es permanecer En el matrimonio Es no salirse Del matrimonio Es decir Yo voy a estar En mi matrimonio Pase lo que pase Suceda lo que suceda Eso hace una persona fiel Una persona leal Dice Voy a permanecer En mi matrimonio Y voy a permanecer Con el corazón Sano Así es de que La fidelidad Es permanecer La lealtad Es permanecer Con sanidad En el corazón Las personas fieles Permanecen en la iglesia Las personas leales Permanecen en la iglesia Con su corazón sano Necesitamos familias Iglesias Con corazones sanos La Biblia nos exhorta Y nos dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida ¿Cómo sé Que estás guardando Tu corazón? Por lo que sientes Por lo que piensas Y por lo que dices Y mucho más Por lo que haces Pensamientos de deslealtad Van a provocar Sentimientos de deslealtad Van a provocar Palabras de deslealtad Y hechos de deslealtad Comenzó con un pensamiento Deslealtad El pensamiento Deslealtad Es sutil Hay niveles de deslealtad Ese sería otro tema Diez niveles de deslealtad Comienza desde el pensamiento Termina con los hechos Una persona desleal Empieza a pensar mal De la otra persona Una persona desleal Empieza a pensar mal De la persona Con la que tiene relación Cualquiera que sea Su hermano Su padre Su madre Su hijo Su hija Su nuera Su yerno En el momento Que estamos pensando mal De la otra persona No podemos ser leales A esa persona No hay lealtad Con pensamientos malos Una persona leal Es una persona que protege Es una persona que dice Ey, ey No va a hablar aquí del pastor Ey, ey, ey ¿Qué está diciendo de la patora? Quieto, prieto Ey, ey ¿Qué está diciendo de mi líder? ¿Qué está diciendo de mi hermano? ¿Qué no sabe usted que es mi suegra? ¿Qué está hablando usted de mi suegra? Una persona desleal Tiene pensamientos malos Tiene pensamientos malos Hacia la otra persona Una persona leal Tiene pensamientos buenos Hacia la otra persona La lealtad surge en el espíritu Surge en el corazón Cuando somos leales Pensamos bien Y protegemos Cuando somos desleales Pensamos mal Y atacamos Tenemos que comenzar Por saber Que es leal Y que es desleal Porque le aseguro Que hay personas Que no lo saben Personas que dicen Pastor, come on ¿Cómo dicen? Come on Pero póngale acentito Así huachucheño Para que suene más rico Pastor, come on O sea, como diciendo Vamos, pastor ¿Cómo quiere que no sea Desleal Y que no tenga Malos pensamientos Contra Mi marido Si usted lo conociera Borracho Sucio Llega y avienta Los zapatos Para todos lados Y ya le he dicho Y empieza a sacar La lista Ya me tiene Harta Me tiene Pero hasta aquí Pastor Yo no sé Qué voy a hacer Con él Le he dicho Báñate ¿Por qué se ríen Las mujeres De De nervios O de gusto El esposo Dice ¿Cómo no quiere Que yo tenga Pensamientos malos De mi esposa Si usted la conociera No le para La boca Ya de que empieza Mejor ahí le paramos Para no Avivar sentimientos Para no darle ideas ¿Cómo no quiere Que no tenga Malos Pensamientos De mis hijos Si no hacen caso Si se rebelan Si no hacen nada ¿Cómo no quiere Que no tenga Malos pensamientos De mis padres Si mis padres No me entienden Y cada quien Excusa Su deslealtad Escuchen bien Lo que aprendí Acerca de la lealtad Con respecto A la sabiduría Y a la necedad La persona Necia Siempre va a encontrar Razones Para justificar Su deslealtad Pero la persona Sabia Siempre va a encontrar Razones Para justificar Su lealtad La persona Necia Siempre va a estar Viendo argumentos Del por qué Es desleal Pero la persona Pero la persona Sabia Siempre va a estar Viendo argumentos De por qué Permanecer leal A su esposo A sus hijos A su iglesia A donde Dios Lo sembró Usted va a encontrar Razones Suficientes Para decir Elijo Ser leal Hay razones Para lo bueno Y hay razones Para lo malo Escoja las razones Para lo bueno Y será bendecido Y será bendición Escoja el camino De la lealtad Escoja el camino De la obediencia De la fidelidad Escoja el camino De Dios El camino de Cristo Y usted va a ser Bendecido Y va a ser bendición Elija la lealtad Y su matrimonio Será bendecido Elija la lealtad Y sus hijos Serán bendecidos Elija la lealtad Y su ministerio Será bendecido Y usted será bendición Aprendí acerca De una moneda Con una moneda Aprendí algo importante Una moneda Tiene dos caras Y no puede ver Las dos caras Al mismo tiempo Usted va a tener Que ver Una de las dos caras Con respecto A la lealtad Y a la deslealtad Y a las razones Para ser leales O desleales Usted tiene dos opciones Y no puede Tomar las dos Al mismo tiempo O escoge una O escoge la otra Si escoge La lealtad Solamente Va a enfocarse En las razones Bíblicas Para ser leal Y usted Va a guardar Sus relaciones Y va a guardar Su corazón Si elige ver La deslealtad Usted va a herir Su corazón Va a lastimar A las personas Que están a su lado Y usted Va a terminar Dividido Frustrado Maltrecho Pero usted Eslige No puede ver Las dos caras O ve una O ve la otra Si empieza A ver Los motivos De deslealtad Que la persona No se lo merece Que la persona Es mala Que la persona Es más mala Que la carne De puerco Usted No va a poder Verla Con buenos ojos Me está entendiendo Usted no la va a ver Como una chuleta Así De carne De res Porque usted Va a decir Eso está malo Está podrido Eso no me gusta Entonces Usted no va a poder Tener buenos Sentimientos Hacia esa persona Usted tiene Que buscar Lo bueno Y si no lo encuentra Usted tiene Que mirar A Cristo Y tiene que mirar La palabra De Dios Y tiene que mirar Al Espíritu Santo Y tiene que mirar En los ojos De la fe Y tiene que mirar Por el Espíritu Y por la fe Lo que Dios Va a hacer En esa persona Lo que Dios Le promete Acerca de esa persona Y Dios Ha dicho Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y toda tu casa Tienes que empezar A ver a esa persona Lavada y comprada Con la sangre De Cristo Jesús Y aún por la fe Permanecer leal Creyendo Que fiel es Quien lo prometió El cual también Lo hará Dios lo va a hacer Dios lo va a salvar Dios lo va a cambiar Dios lo va a limpiar Míralo Con los ojos De la fe Y de esa forma Tendrá buenos Sentimientos Para esa persona Me está siguiendo Se me sigue Cómo se quiere sentir Usted con su vecino Incómodo O cómodo Cómo se quiere sentir En su iglesia Incómodo O cómodo Cómo se quiere sentir En su matrimonio Incómodo O cómodo Si se quiere sentir Cómodo Así Gloria a Dios Oh my God Thank you Lord What a blessing Maceta Que comen Los pajaritos Uh Aleluya Señor No me pudiste Dar una mujer Más bella Más sabia Más Bendecida Señor Usted está Como que Le brinca Como que ¿Dónde estás? Que te ando Buscando Mira que te encuentro Así como Digo ¿Eh? Pero si la ve Con malos ojos Dice Uy Aguas Fuga La llorona El monstruo De la laguna Verde ¿Cómo estás ¿Cómo estás viendo A los demás? Con lealtad O con deslealtad Con buenos ojos Con malos ojos Con un buen corazón Con un mal corazón Con buenos pensamientos O con malos pensamientos Con buenos pensamientos O con malos pensamientos ¿Cómo miramos a los demás? Es como nos sentimos Y es como la relación Permanece O se acaba Si eliges El camino De la lealtad Vas a guardar Tu corazón Y vas a decir No puedo permitir Un mal pensamiento Para este marido Sucio Feo Malcriado Horrible Repunoso Orgulloso Machista Joder El diablo Señor Lo reprenda Aléjate de mi Satanás Usted lo va a ver Va a ver sus virtudes No sus defectos A decir Si está muy groso Pero luego viene Y limpia Y si no limpia Paga para que limpien Y si no mínimo Me da de comer Y si no Señor por fe Un día Harás la obra Ya cuando no le quedó más Que le buscó Por todos lados Señor En ti confío Señor Para ti no hay Nada imposible Tú todo lo puedes Señor Mira Señor Lo veo bendecido Lo veo Como ejemplo En el hogar La lealtad Es la base De toda bendición Hermanos La lealtad Es una bendición Para el matrimonio Para los hijos Y para toda relación Tu lealtad Tu lealtad Protege tu bendición La Biblia dice El que haya esposa Haya el bien Y alcanza la benevolencia De Jehová Tu matrimonio Tu matrimonio Con todas sus virtudes Y todos sus defectos Es una bendición Según la palabra Para ti En el peor De los casos Te está puliendo En el peor De los casos Es la lija Que te está limando Tus propios defectos Te está dando Paciencia Templanza Mansedumbre Benignidad Dominio propio Ayúdame Porque Si o no Según la Biblia Tu esposo Tu esposa Son una bendición El que haya esposa Haya el bien La que haya esposo Haya el bien Y alcanza La benevolencia De Jehová Quien mantiene Su corazón leal Está protegiendo Su bendición Quien cuida Ser leal En su corazón Dice esta bendición El diablo No me va a robar Mis hijos El diablo No me va a robar Mi matrimonio El diablo No me va a robar Mi iglesia El diablo No me va a robar Mis pastores El diablo No me va a robar Mis líderes El diablo No me va a robar Mis hermanos El diablo No me va a robar A nadie Yo voy a orar Por ellos Yo los voy a bendecir La Biblia dice Bendecid y no maldigáis Voy a bendecir Mis hijos Voy a bendecir Mi matrimonio Bendecir es hablar bien Elijo hablar bien Elijo un corazón leal Elijo un corazón Que bendice Voy a pensar bien De mi hogar Voy a pensar bien De mi matrimonio Voy a pensar bien De mis hijos Lo elijo Con premeditación Alevosí Bendaja Porque sé que allí Hay bendición Hay bendición Cuando usted bendice Hay bendición Cuando usted habla bien Cuando usted piensa bien Y para eso Usted tiene que decir Yo voy a ser leal Voy a guardar Mi corazón De malos pensamientos Voy a guardar Mi boca De malas palabras Bendecid y no maldigáis Dice la palabra De Dios ¿Por qué lo dice? Porque todo lo que el hombre Siembra eso cosecha Piense mal de su marido Y su marido Va a pensar mal de usted Diga conmigo Ahí 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 Ya me lo vi en el Aposto Ahí Señor eterno Todo lo que el hombre Siembra Eso sí ¿Cuántos les gusta Que piensen mal de usted? ¿Hello? Leante la mano A mí sí Que digan lo que quieran Que al cabo Yo también soy neto La neta No tengo pelos En la lengua Yo le digo a cada quien En sus ojos Y lo veo Y le digo Uh mal creado Si he encontrado Esa gente que dice No A mí no me importa Yo se lo voy a decir Porque ya Ya anda sembrando Discordia Con todo el mundo No me importa Que nadie me quiera Yo le digo su verdad En su propia cara Face to face Y luego hasta lo presumen Y lo andan por ahí No, no sé Yo me encontré Con el pastor Y le dije En su propia cara Pastor Me cae gordo Está flaco Pero me cae gordo Ya conmigo Wow No está bien hermano No está bien Seamos sabios El sabio Ama la lealtad El necio La aborrece El sabio Produce relaciones Que duran Para toda la vida La lealtad Del necio Es temporal El sabio Siempre va a encontrar Razones Para permanecer El necio Siempre va a encontrar Razones Para irse Yo veo una iglesia sabia Una iglesia leal Una iglesia que permanece Veo matrimonios Que permanecen Hogares que permanecen Familias que permanecen Ministerios que permanecen Yo veo familias bendecidas Que protegen su bendición Que están guardadas por Dios Que son sabios Yo veo victoria Sobre victoria Triunfo Sobre triunfo Yo veo personas Que caminan De poder en poder De victoria en victoria De triunfo en triunfo De gloria en gloria Y de poder en poder Yo veo personas Que no se dejan engañar Por el engaño De la deslealtad El engaño De la mentira Del diablo El engaño Del divorcio El engaño De la separación El engaño De la destrucción Y de la desintegración Familiar Yo veo personas Que son valientes Y violentas En Cristo Jesús Para arrebatar Las promesas de Dios Personas que dicen Yo sé en quien he creído Y sé que es poderoso Para guardar mi depósito Para el día de Jesucristo Yo y mi casa Serviremos a Jehová Mi casa será bendecida Mi casa será bendición Nosotros seremos luz del mundo Sal de la tierra Aunque otros hogares desaparezcan Otras familias desaparezcan Dios me sustentará Él es mi torre fuerte A Él correrá el justo Y será levantado En Dios está mi apoyo A Él estoy mirando Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará mi pie al resbaladero Ni se dormirá el que me guarda Aquí no se dormirá Ni se adormecerá El que guarda Israel Dios me guardará Dios me sustentará Con la diestra de su justicia Cuando pase por las aguas No me anegarán Y si por el fuego No me quemarán Mi familia está segura en Dios Mi familia está segura en Cristo Mi matrimonio está seguro en Dios Voy a mirar a mi Cristo Voy a mirar a mi Dios Él me sustentará Él me levantará Yo pacientemente Voy a esperar en Jehová Y Él se va a inclinar a mí Y me va a sacar Del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso En que me encontraba Va a firmar mis pies Sobre la peña Va a poner un cántico nuevo En mi boca Y en mis alturas Me va a hacer andar Para cerrar No hay mayor Ejemplo de lealtad Ponga atención Que el ejemplo de Dios Nadie es más leal que Nunca te va a dar la espalda Cuando el hijo pródigo Se fue Papá Todos los días Miraba al horizonte Esperando su regreso Un día Cuando el hijo pródigo Volvió en sí Cuando despertó De su sueño Desleal Después de abandonar A su padre A su hermano Su casa Sus bienes Cuando exigió Su herencia Y malgastó Todo lo que tenía Y terminó Dándole de comer A los marranos Y dijo Cuantos jornaleros En la casa De mi padre Tienen abundancia De pan Y yo aquí Perezco de hambre Me levantaré Iré Y le diré Padre No soy digno De ser llamado Tu hijo Fui desleal Abandoné Hazme Hazme como A uno De tus jornaleros Pero dice La biblia Que el padre Lo vio De lejos Dice Viéndole De lejos Porque lo estaba Esperando Dios tal vez Te ha estado Esperando Por años Porque una persona Leal Aunque se vaya Está esperando Que regrese Si tú te has Apartado De Dios Yo te garantizo Mi padre Te está esperando Está esperando Que cor A que vengas Su lealtad Su corazón Sano Para hacer Que él Corra a ti Acercaos A Dios Y él Se acercará A vosotros Pecadores Limpiad Las manos Volveos A Dios Y él Se volverá A vosotros Deja La ira Desecha El enojo No te incites En manera Alguna Hacerlo Malo Mía Es la venganza Dice el Señor Yo pagaré A cada uno Según Sus obras No pienses Vengarte De tu esposo De tu esposa De tus hijos De tus padres De tus pastores De tus hermanos De tus vecinos De tus jefes De tus empleados De tus compañeros Deja la ira Mira el ejemplo De Cristo El cual Cuando aún Estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Murió por nosotros Mostró su amor Para con nosotros En que siendo Un pecadores Cristo murió Por nosotros Él está listo Aprendamos De él A perdonar Aprendamos De él A ser leales Aprendamos De él A guardar El corazón Aprendamos De él A estar sanos Aprendamos De él A esperar En Dios Porque aún En el peor De los casos Aún muriendo Porque se hizo Obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Aún muriendo En su obediencia Dios le dio Un nombre Que es sobre Todo nombre Porque a mayor Humillación Mayor exaltación A mayor gigante Mayor victoria A mayor problema Mayor solución La gracia de Dios Te bendecirá Te levantará Te salvará Te restaurará Te hará Victorioso En él Hoy vamos A escoger La lealtad Hoy vamos A escoger El perdón Hoy vamos A escoger Un corazón sano Hoy vamos A renunciar A la ira Al celo Al pleito A la contienda A la disensión Hoy vamos A entregarle Nuestro corazón A Cristo Hoy vamos A volvernos A él Y él se va A volver A nosotros Él Nos va A ayudar A levantar El matrimonio Los hijos La familia Y todo lo que Hagamos prosperará Él nos va A dar la fe Él nos va A dar las fuerzas Él nos va A dar la gracia Él nos va A dar la sabiduría Solo él Puede sustentarnos No tenemos Más opción Si usted Si usted pierde La confianza En Dios Que le queda No la pierda Vuélvase a él Si ya no Tienen fuerzas Dígale Señor Que tu poder Se perfeccione En mi debilidad Porque cuando Soy débil Entonces Soy fuerte Dijo el apóstol Pablo Oremos hoy Y consagrémosle Nuestro corazón A Dios Como un corazón Leal Y si usted Elige la lealtad Póngase de pie Cierre sus ojos Todo ojo Se cierra Toda mano Se levanta En señal De rendición De humillación De fe De entrega A Dios Cuando levanta Las manos Le dice Señor Me rindo Me entrego También le dice Señor te adoro Te reconozco Tú eres grande Y por eso Levantamos las manos En una señal De entrega Y de rendición A Dios De adoración A Dios Comencemos Por pedirle Perdón a Dios Y por aceptar El regalo De Dios El perdón De nuestros pecados Y la salvación De nuestra alma Por los méritos De Cristo En la cruz En la cruz Del Calvario Por su sangre Derramada Por su amor Con que nos amó Dígale conmigo Con todo su corazón Con fe Señor Jesús Me arrepiento Me arrepiento y renuncio A la deslealtad A la ira Al celo Al pleito A la contienda A la disensión Al orgullo Al orgullo Sois salvo Sois salvo Gracias Cristo Lléname de tu amor Lléname de tu amor Lléname de tu gracia Lléname de tu espíritu Lléname de lealtad Que así como tú eres leal Y guardas tu corazón Para conmigo Así yo sea leal Con mis hermanos En mi casa En mi trabajo En mi iglesia En todo lugar Padre te lo pido Y por tu gracia Lo recibo En el precioso nombre De Cristo Jesús Y a ti sea toda la honra Y toda la gloria La alabanza Y el honor Denle un aplauso a Dios En el precioso